Nos dirigimos a San Miguel Ameyalco. Este sitio forma parte de las ocho regiones del municipio de Lerma, en el Estado de México. El sitio se encuentra coronado por una escultura con más de 15 metros de altura. Una imagen dedicada a Cristo Rey, construida en 1970. Hay dos formas para llegar a ella. Una es ir a pie por más de 300 escalones o rodeando la montaña en transporte. Hoy te vamos a mostrar cómo llegar a esta estructura desde nuestra motocicleta. ¿Te gustaría visitar con nosotros este lugar? Sean bienvenidos a una Divo Aventura más. Divo Aventura ¿Qué hay Divo Aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien donde quiera que estén viendo este video. Como vieron en el título, nos dirigimos al municipio de Lerma, en el Estado de México. Específicamente vamos a ir al Cristo Rey, una figura de Cristo que está en el municipio. Pero antes amigos, bueno, estamos apreciando de toda esta vista espectacular, mucha vegetación. Hay muchos vehículos alrededor amigos, pero vean, al parecer va a haber fiesta aquí y no nos invitaron. Se me va la tarea que nos invitaran a alguna fiesta por acá, en estos municipios amigos, a ser amigos en todo el Estado de México. Estaría mamalón, güey. Y pues nada, miren, aquí podemos ver algunas zonas para hacer urbex, visitarlas de noche, pero al parecer se vive alguien allí. Así que pues no nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Y pues nada amigos, disfruten del paisaje, ya lo que llegamos a nuestro destino. Pero ven, loco, hay muchos gallos aquí. Mira, allá vemos a uno, allá vemos a otro. ¡Ah! Vuelvemos más zonas para hacer urbex. Bien amigos, ya estamos bastante cerca del Erma. Ahorita llegamos a un pequeño pueblo muy cerca del municipio. Velocidad máxima, 80 kilómetros. Y bien amigos, ya estamos llegando al Erma. Hicieron un muro de llantas. Ahí en donde, jeje, en una colonia que visitamos se llama Llantas. Yo creo que hemos llegado a la colonia Llantas. ¡Ah! Miren amigos, hay una universidad tecnológica del Valle de Toluca. Estudien amigos, échanle ganas. Me pregunto qué carreras habrán en esa universidad, amigos. ¡Ah! Amigos, huele bien rico. ¡Ah! Miren, unos 15 años. ¡Qué chingón, huele! Ahorita toda la familia vinieron a los 15 años y no nos invitaron. ¡Qué chafa! ¡Ah! Sí, miren, esa fiesta se ve que va a estar con madre. Llegamos el mero día de fiestas, amigos. Y la mayoría son 15 años, amigos. La verdad no sé si la gente del pueblo se organiza para festejar los 15 años un mismo día. Santa María Atarasquillo. Miren, amigos, ya llegamos a una nueva colonia, un nuevo barrio de Santa María. Pero bueno, nosotros no vamos a ir para allá en estos momentos. Nosotros vamos a ir a ver al Cristo Rey. Una figura muy icónica del municipio de Lerma. Pero bien, amigos, llegamos al Palacio Municipal. Como pueden ver, pues aquí está el Palacio, amigos. Ahorita vamos a regresar, calma con calma. Todavía hay muchas cosas que tenemos que visitar aquí. Primero queremos ir a visitar el Cristo Rey. Bien, amigos, ya estamos muy nerviosos porque, bueno, tenemos que subir toda esta montaña para llegar al Cristo Rey. Pero bien, amigos, no nos va a pasar nada. Esperemos. Según esta ubicación que nos manda Gocle, es la más segura. Bien, amigos, ya encontramos otra ruta para llegar al Cristo Rey. Tenemos que rodearse, podría decir, que la montaña es altitud. Y atrás hay una carretera, una avenida. Sí, porque sin problema podemos llegar caminando. Pero el problema es dónde vamos a dejar a la mamalona. Porque no la podemos dejar así en la calle, amigos. Porque estamos bastante lejos de nuestro pueblillo. Y luego, si se llevan la moto, pues, ¿cómo nos regresamos, verdad? Nada más tenemos como 20 pesos en el bolsillo. Creíamos, por terminada esta aventura, dijimos, pues, ya vamos a grabar al palacio. El palacio. El palacio. Pero no, amigos, ya encontramos otro camino. Así que vamos a probar suerte. Y yo digo que sí llegamos. ¿Qué dice el público? Que sí llegamos, que no llegamos. Y bien, según San Goggle, tenemos que ir para acá. A ver. Tenemos que meternos a esta calle. Pero ya vieron, amigos, y nos quería enviar por otro lado Goggle. Nos quería trolear. Y ahora sí, amigos, solamente rezo porque no nos vaya a salir un perro. Porque no sé qué les dan de comer aquí a los perros que te persiguen hasta tu casa. Y bueno, amigos, pues, aquí les vamos a estar dejando, pues, la ruta de cómo llegar al Cristo Rey. Y más que nada, si ustedes vienen en moto, en carro. Y retiro lo dicho. Y aquí la latitud empezó un poco más elevada. Tan solo vean cómo se fuerza un poquito más el motor. Pero bien, ya pasamos el pedazo peligroso. Pero bien, amigos, lo hemos logrado. Todo lo que subimos, vean, estamos nosotros abajo hace un momento. Y todo lo que subimos, con la mamalona. Ya, bájense que me volteo. Suena gracioso, pero es una anécdota, amigos. Una vez nos fuimos rodando así en un barranco. Pero bien, amigos, lo logramos. Aquí nosotros ahí batallando con el perro. El perro pluma. Muy bien, amigos. Hay dos formas de llegar al Cristo Rey. Uno es caminando por todas estas escaleras que ven aquí. Y otra por, se puede decir, la calle que va inclinada en donde pusimos la ubicación, amigos. Más que nada por si luego quieren venir. Y pues nada, amigos, sí se ve muy espectacular esta figura. En un momento vamos a subir. Y bueno, nos acaban de mencionar hace un momento de que recientemente fue la fiesta de Cristo Rey. Y no la perdimos. Fue hace una... hace 15 días, me parece. Y nos dicen que hacen castillo, amigos. Sería un video excelente para que vengamos a recorrer en estas fechas. Qué ojo, amigos. Nos dijeron que también el 21 de octubre hacen una fiesta aquí en este bellísimo municipio. Las personas que nos dieron esta información, la verdad, muy amables. Una de las tradiciones más importantes es donde se venera al santo patrón San Miguel Arcángel. La sede principal de la festividad es la parroquia de San Miguel Ameyalco. Y comienza desde el 1 de octubre, con un novenario de rezos al santo. A lo largo de la feria, los habitantes realizan una salva de 21 cañonazos. Acompañado de un repique de campanas desde la parroquia. Para el día siguiente, se levantan seis castillos en el atrio de la parroquia. Me llamó la atención una pequeña competencia que realizan en el pueblo, para ver quién enciende primero su castillo. Miren, amigos, el contexto es así. Son dos equipos, los cuales el pueblo los denomina los jóvenes solteros. El primer equipo es llamado jóvenes solteros del aire y el segundo, jóvenes solteros del río. La dinámica consiste en una levanta de troncos de oyamel, de una altura aproximada de 30 a 40 metros, llamados latas o murillos, cargados de pirotecnia. El lado que levante el castillo de lata primero, es el lado que quema su pirotecnia primero. Al día siguiente, se realiza el tradicional robo. Y no, amigos, no, no se trata de que le roban a la gente. En este evento, asisten personas disfrazadas al campo de fútbol y realizan bailes acompañados de una segunda caravana musical. Detrás de la estatua, amigos, podemos observar que hay una pequeña iglesia. Cabe mencionar que también se llena de gente en la fiesta patronal que mencionamos anteriormente. ¡Qué ojo! Se hace a finales del mes de septiembre y a principios de octubre, si estoy en lo correcto. Bien, amigos, vamos a averiguar un poquito más acerca de esta estructura. Que lo más probable es de que sea un templo donde hacen misa. Ah, no, amigos, miren, al parecer guardan figuras, son demasiadas, es una pequeña bodega. Aquí guardan todas las estatuas que posiblemente utilicen para la fiesta patronal. Ya saben que estas figuras recorren todo el pueblo con música y adornos en todas las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! Y abajo de la estructura de Cristo Rey, amigos, podemos observar que hay una pequeña capilla donde se resguarda la imagen de la Virgen María. Vemos algunas flores que le han dejado, algunos muebles. Y al parecer algunos muebles que utilizan en mi sabaya. Algo inusual nos sucedió en esta visita, ya que atrás de la estatua había una casa donde una persona muy enferma iba a ser atendida. Nos enteramos porque una persona del pueblo nos pidió de favor que moviéramos nuestra moto para que en la entrada principal pudiera ingresar un médico. Y me puse a reflexionar sobre la vida y la muerte. A veces por querer lograr algo, queremos acelerar el tiempo para llegar a nuestras metas. Ya sea comprar una casa, un carro, terminar una carrera, en fin, ser alguien muy exitoso. Y olvidamos disfrutar el camino. ¡Qué ojo, amigos! Si no disfrutas el camino para llegar a tus metas, estás perdiendo tiempo. Y por lo tanto, parte de tu vida. Incluso aquí podemos ver una pequeña cruz de Gerardo Ismael Medina, del 95 al 2012. Esta persona tenía 17, 16 años y mi más sentido pésame para la familia Medina. Bien, amigos, vamos a recorrer la parte trasera de donde estaba esta bodega. Y al parecer, pues, son unos cuartos que ya no fueron utilizados. Ya no hay absolutamente nadie, por así decirlo, propenso para que se haga un poco de exploración urbana. Porque sí, amigos, al parecer, bueno, ha sido un poco descuidado. Porque sí, más que nada no sabemos qué ingresos tenga la gente del pueblo para darle mantenimiento a las instalaciones. Porque, por lo regular en las iglesias, cuando dan limosna, se ocupa para que estas estructuras se conserven. Y, por ejemplo, que sean salones en donde dan catecismo. Pero no, personas lo han ocupado para venir a tomar y hacer, pues, vandalismo. No lo vamos a mentir, no vamos a tapar el sol con un solo dedo. Es lo que es. Y vandalismo que, pues, ha hecho, pues, la gente, desconozco si del pueblo o gente externa. Gente que viene de turista y, más que nada, daña las instalaciones. Es impresionante cómo la naturaleza se va apoderando de los lugares abandonados. Aquí hay una enredadera que fue creciendo hasta llegar a este punto, amigos. Y, bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Si fue así, no olvides darle me gusta, compartir y suscríbete a este canal. Eso nos ayuda bastante para mejorar nuestro contenido. No olvides que todos los jueves a las 9 de la noche hacemos transmisión en la zona de miedo para que vayas a seguirnos. Y, pues, nada, amigos. Como saben, nos estamos viendo para el siguiente video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.